¡El principiante! 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 ¡Umbral! Solo, solo en mi celda, escribíndote, pensando en ti mamá. Solo, solo en la oscuridad, recordándote, pensando en si vendrás. Y yo no sé por qué no falté este caso, cuando me decías que no hubiera un trabajo. Y ahora me doy cuenta que yo estoy encerrado, pobre de mi viejita que viene de tantos años. Mamá, no sé por qué nunca te hice caso, me gustaba lo fácil y andaba yo de caño. Y ahora me doy cuenta que te hace mucho daño, perdóname mamita por no haberte escuchado. Y para vos vieja, y para todas las mamás del mundo, loco. Y para todas las mamás del mundo. Con mucho respeto, esto es un principiante para siempre. Y para todos los privados, soy libertad, loco. Con el corazón, esto es y será siempre el principiante. Un minutito volviendo para todo el país, che. Muchas gracias a toda la gente de Mercedes. San Martín de Mercedes. Interface, che. ¡Gracias!